Un saludo muy especial para todos los duros del sonido de YouTube que están mirando este video. En esta ocasión voy a comentarles algunos secretos que tiene la Electro Boy ZLX, este altavoz que nosotros conocemos desde hace bastante rato, acá la tenemos. Suscríbanse a mi canal, espero que les guste todo el contenido que está ahí puesto en la red, en el canal de YouTube, espero hacer la mejor muestra de secretos que tiene esa cabina, ya que en el mercado muchas personas no le han dado el valor que se merece a la cabina más vendida activa de la historia, comencemos. Para todos tus eventos, sonido bestial, llámanos 300-621-3370, Recuerda, sonido bestial, 300-621-3370. Voy a comenzar contándoles de que uno de los principales errores que se comete a la hora de operar esta cabina, es que no hay una salida de señal limpia desde la consola. Lo que vamos a hacer es verificar que esté funcionando correctamente lo que sería la salida. Ok, acá vemos que está algo bajita. Acá observamos entonces que hay algo de salida. ¿Cierto? Verificamos que a la entrada de la consola, la señal está llegando limpia. Aquí le podemos mermar un poco porque, para evitar que cualquier pico se sature. Una vez verificada que la entrada de la consola está limpia, vamos a la salida de la consola. Observamos perfectamente bien de que está saliendo la señal correctamente. Este video, el audio lo estamos captando con el micrófono Beta 58A. De la marca Shure. Si ustedes desean que yo les haga un review de este micrófono, explicándole detalladamente, así como explico las cabinas, por favor, suscríbanse y me dejan sus comentarios. Suscríbanse, suscríbanse. Empezamos entonces a revisar lo que sería la parte de cómo se debe arrancar con esta cabina. Primero, conectamos la energía y prendemos. Luego, vamos a seleccionar una de las entradas que vamos a utilizar. Y cogemos nuestro cable y conectamos. De la forma correcta. Una vez hemos hecho y realizado la conexión, empezamos a subir la perilla de entrada del sonido. Si estamos utilizando una consola, colocarla siempre en cero. Voy a prender la luz para que puedan ver mejor. Si es mejor ahí, ¿cierto? Deben colocarla en cero si estás utilizando una consola. ¿Qué sucede muchas veces a la hora de funcionar este equipo? Que al no entender esto, las personas mueven esta perilla y sale este letrero. Lo último que ustedes deben mostrarse en la pantalla de este altavoz es este letrero. Nunca, nunca, nunca debe mostrarse. Es el letrero más peligroso después de Thermal el que sale en este altavoz. Si deseamos una señal monofónica, teniendo nosotros una consola de salida estéreo, conectamos esta segunda conexión acá. Y subimos el nivel respectivamente. Como vemos, ya las dos entradas están fusionando al mismo tiempo, provocando una suma de señal. Esto puede permitir que el altavoz suene más duro y tenga más salida, pero con los dos canales saliendo por un solo altavoz. Una vez hemos logrado la señal de entrada correctamente y limpia, tal como muestra en la pantalla, puede ir un poco más la señal acá en los vúmetros. Por ahí un 80% o 85% máximo para que usted esté seguro de que la señal está firme. Le subimos ahora sí al Master Ball. Ahí donde dice el limit, quiere decir, ahí donde acabé de mostrar, quiere decir que está cuidando la caja a los límites, más no alcanzó el limitador real del altavoz o el clip. El clip o el limit verdadero es cuando aparece el limit en pantalla grande. Debido a este error, mucha gente ha desechado esta caja. Pero el limit pequeño quiere decir que el altavoz se está protegiendo de cualquier pico innecesario de la música. Lo que muchas personas no han sabido interpretar. El limit en mayúscula quiere decir que ya alcanzó el límite máximo de la caja y que es necesario mermarle un poco. Pero inclusive, aún así, este altavoz suena muy bien estando el limit en mayúsculas. Realmente, esto es algo que muy poco saben y es importante aclarar esto. Otra cosa muy importante que no explica la compañía. Si usted desea más potencia de salida, te ubicas aquí en Live y luego, en la ocasión, te vas a poner en Monitor. ¿Qué hace esto? La cabina obtiene un sonido absolutamente plano, ya que como sabemos, esta tiende a ser más brillante y con mejores graves sin importar el modo. Pero si tú la pones aquí en Live y Monitor, funciona también para la LX200 y si la EKX, la cabina va a desarrollar mucho más volumen y va a permitir que suene más duro. Este secreto, pocos lo saben. Aquí se los estoy dando en exclusiva. Bueno, estos son básicamente algunos secretos que venía a explicar el día de hoy de la ZLX12P. Ya salió la versión Bluetooth. Espero que cuando reabran los almacenes yo pueda hacer un review de esta Electro Voice con Bluetooth. Me han hablado supremamente bien de ella y esta ventaja con Bluetooth les ha permitido competir seriamente con las nuevas series que salieron durante estos siete años en el mercado. A continuación les voy a dejar con una prueba de sonido para que ustedes aprecien cómo suena este altavoz. Si desea que haga un review de este micrófono o de la consola que les mostré en el principio del video, me dejan en sus comentarios o por aquí les dejaré una encuesta para que ustedes escojan si de cada uno o de los dos o de los dos. Bueno, enseguida vamos a hacer una prueba de sonido a la ZLX12P para que ustedes más o menos se den una percepción de cómo suena realmente. Espero que les guste. Cualquier inquietud me deja saber en los comentarios. Gracias. Lloraré Si duele una pena ¡Gracias! ¡Gracias! La edición se escucha al oído humano. Gracias por ver la prueba. La edición se escucha al oído humano. La edición se escucha al oído humano. La edición se escucha al oído humano.